¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Bradfito comentando Y bueno chicos, en este vídeo Os voy a hablar un poquito sobre Toda la información que ha salido de PES 2019 En el día de hoy, ¿vale? Os lo voy a comentar todo Todo lo que ha salido y os voy a dar Mi opinión, ¿vale? Me gustaría que apoyarais el vídeo con un like muy importante Y que os suscribáis al canal Y activéis la campanita, además de seguirme En todas mis redes sociales Instagram, Bradfito, y Twitter, Bradfito00 Pero, así que chicos Vamos a ello Bueno chicos, pues a primera hora de la mañana Empezaron a salir las primeras imágenes de PES 2019 Yo estaba muy atento, ¿no? Al tema, y fijaos, ¿eh? El Camp Nou, ¿habéis visto? Hay como una especie de sombra abajo Y como que se está poniendo el sol, ¿no? O sea, si el sol se está yendo Esto quiere decir que, pues habrá Clima dinámico, ¿no? Tendremos clima dinámico en PES Mira la iluminación, tío O sea, que perfección Creo que está muy lograda la iluminación Fijaos en el campo del Borussia De verdad, es uno de los aspectos Que más me ha llamado la atención De estas fotos La iluminación que tienen ¿No? O sea No sé, ojalá que se vea así In-game O sea, cuando juguemos Ojalá que se vea así Porque la verdad es que va a ser una gozada El poder disfrutar de esta pedazo De iluminación, chicos Y yo os digo Habrán diferentes horarios, ¿no? Creo que van a poner diferentes horarios Lo que sí que habrá será Clima dinámico Pero el tema de los diferentes horarios Puede ser que ponga el atardecer Porque actualmente creo que hay noche y día ¿Vale? Así que, bueno Veremos a ver Ahí está David Beckham Mira La primera foto era Vida real Esta es la de PES O sea Está recreado en PES Perfectamente, chicos Fijaos, ahí está El Borussia Dortmund Y una imagen De River Plate Del estadio River Y la nieve, chicos Tendremos nieve En PES 2019 Una de las peticiones De los fans ¿Vale? Pues Konami Ha decidido Implementar la nieve En PES 2019 Así que Una gran noticia, chicos Esto es brutal Tendremos nieve Imaginaos cuando tengamos Que viajar a Rusia Por ejemplo Jugar con Con el CSKA de Moscú Y tal Pues tendremos nieve, tío Bueno Atención, chicos Porque tenemos Tres ediciones especiales La estándar Tenemos la edición David Beckham Y la edición Leyenda La primera valdrá 59 euros La segunda 69 Y la tercera 79 Va aumentando 10 euros ¿Vale? Y en el trailer Se ha podido ver Una nueva celebración Ahí está Como se tira Al público Coutinho Lo podéis ver en el trailer Tendréis el trailer En la descripción Y una de las cosas Que me ha llamado Muchísimo la atención Es esto El modo más popular De PES Ha mejorado en MyClub Podrás comprar jugadores Y entrenadores Utilizando puntos de GP O con microtransacciones Y ahí están Las nuevas cartas ¿Puede ser que Las cartas Hayan sustituido A las bolas? Pues chicos Ahora os voy a mostrar La página web En este caso de Konami Donde está toda la información Y os voy a comentar Pues qué me parece a mí 30 del 8 En Europa El día 28 Sale en Sudamérica O sea que lo tendréis Dos días antes Qué suerte tenéis Bueno Ahí está Edición Leyenda Pues te viene todo esto PES Legend Creo que será una leyenda La que te darán Creo Representante Premium Durante 30 semanas Brutal Luego tendremos Tres tickets de renovación De contrato Por 30 semanas Coutinho Coutinho 10 partidos Beckham 2018 Luego tendremos Leyenda brasileña Cesión Mil monedas De MyClub Y El Beckham De PES Bueno del 2018 Escaneado 3D Luego tendremos Esta edición Que es la edición David Beckham Te viene con menos contenido Evidentemente Te darán menos cositas Pero está bien Está muy bien también O sea Representante Premium 20 semanas Y todo lo que veis Mil monedas El Beckham De escaneado 3D Coutinho Cesión Más o menos lo mismo Vale Pero la edición Leyenda Pues es mucho más Consistente A la hora de Hombre Para eso te gastas El dinero Te gastan 10 euros más Te cuesta 79 Casi 80 euros Madre mía Bueno 80 básicamente Pero bueno Yo seguramente Me pillaré la edición Leyenda Vale Ya me la pillé El año pasado Y me traían Un montón de cositas Y no sé Está muy guay Pero bueno Yo entiendo Que no todo el mundo Puede gastarse El dineral 80 euros También han comentado Chicos El hecho de que No va a salir PES 2019 Para All Gen O sea No va a salir Para PES Season 3 No va a salir Para Xbox 360 Una auténtica pena Yo sé que muchos De vosotros Tenéis esas consolas Aún Y jugáis Y es una auténtica Pero de verdad chicos Esta es la edición Estándar La estándar La de 60 euros 59 euros Vale 3 tickets de renovación Coutinho Cesión 10 partidos Beca del 2018 Cesión Vale Leyenda brasileña Cesión Bueno No está mal Pero bueno Es lo más básico Que te van a dar No te van a dar mucha cosa Pues esto Esto es lo que te darían Con las ediciones Ligas auténticas Fijaos que aún no han puesto nada Próximamente Nos darán información Sobre que ligas Licenciadas Tendremos En PES 2019 Se está hablando Se está hablando De muchas ligas La liga colombiana Peruana Luego ligas asiáticas También creo Bueno Según Konami MyClub contará Con un nuevo sistema De diseño de cartas Que ofrecerá una serie De cambios En la forma en la que Se construyen Las plantillas Podrán encontrar jugadores Leyenda y jugadores De la semana Con estadísticas Mejoradas Basadas en su rendimiento En el mundo real Igual que pasa en FIFA ¿No? En FIFA Pues es más o menos lo mismo Salen los Bueno Los toti no Los if Los sif Todo esto Pues en PES va a pasar algo parecido Con cartas también ¿Ok? Las leyendas confirmadas Para PES 2019 Son Beckham Cruyff Roberto Carlos Gulid Cafu Valdir Inesved Kan Lothar Mataos Vieira Y Romario Además de esto chicos También podremos hacer Sustituciones rápidas Cuando el balón No esté en juego Al igual que pasa en FIFA Me da la sensación De que Konami Está como Haciendo un copy-past Copia y pega De lo que tiene FIFA ¿No? O sea El tema de las sustituciones Lo implementó FIFA Creo que el año pasado ¿Vale? Y este año Lo implementa PES Además de En las cartas de Bike Club También El tema de las cartas Pero bueno Todo lo que sea mejorar Y todo lo que sea Pues mejorar la experiencia Del jugador Pues mucho mejor Y bienvenido sea ¿No? Creo que las sustituciones Ese tema de Hacer las sustituciones así Sin tener que darle al pause Creo que Que es muy cómodo Tío Yo lo hago siempre en FIFA Y me viene súper bien Porque Joder No tienes que darle al pause Tienes que ir al menú estrategia Tal y cual No Lo haces directamente Y ya está Está muy bien Que lo haya implementado PES También Y luego en el trailer También se ven Nuevas formas de hacer goles Se ven disparos De Coutinho Y yo La preocupación que tengo Es el tema de los porteros Veremos a ver si los porteros No cantan demasiado Con ese tipo de disparos Chetados Porque se supone Que esos disparos Van a ser algo chetados ¿No? Si habéis visto el trailer Cuando tira Coutinho Que va Hace así Y cae el balón Y entra O cuando sale el balón Disparado hacia la escuadra Ese tipo de disparos Cuidado Porque pueden estar chetados En el PES 19 Y los porteros Pueden ser un poquito En ese caso Lamentables Pueden comerse Muchos balones De ese tipo ¿No? Entonces Veremos a ver Este tipo de situaciones A ver si Konami Lo ha equilibrado Lo ha tenido en cuenta A la hora De tener Pues Una balanza Un equilibrio En esa balanza ¿No? ¿Vale? Que los porteros No sean ni muy mancos Pero que los disparos No estén Tan chetados ¿Vale? Que haya un equilibrio Las bolas Las bolas de MyClub Que parece ser Parece ser Que pasarán a ser cartas Es decir Ahora ya A la hora de fichar Podrás en este caso Pagar con GP ¿Vale? Con Game Points Y también podrás pagar Por un jugador Con microtransacciones Es decir Pagando Comprando monedas Y pagando ¿Vale? Como los FIFA Points En FIFA Pues lo mismo Creo que El MyClub De PES 19 Va a ser Un tipo Ultimate Team Esto me hace entender Que puede ser Que haya un mercado Un mercado En MyClub No sé si será Online o Offline ¿Vale? Pero a mí me molaría muchísimo Y según esto Pues la verdad es que puede ser Porque si sacan esas cartas especiales Que son de jugadores Que En este caso Por ejemplo Si Coutinho ¿Vale? En una semana Pues tiene un gran partido Tiene una gran semana Y hace Algo brutal ¿Vale? Pues van a salir Ese tipo de cartas Como los IF O los IF De FIFA Etcétera ¿Vale? Saldrá ese tipo de cartas Y podremos conseguir Ese tipo de cartas Y Por un tiempo limitado Porque no va a estar siempre ¿Vale? O sea Tendremos esas cartas Por un tiempo limitado Y pues Una vez que las tengamos Pues De la hostia Porque tendrán habilidades Añadidas Ese tipo de cartas Y Bueno Por eso la gente En este caso en FIFA Celebra tanto Cuando Les toca un IF Un SIF Etcétera Porque Ese tipo de cartas Las vas a tener siempre ¿No? Entonces Podrás formar tu equipo Con Con ese tipo de cartas Un tiempo limitado Refuerza tu plantilla Con estas versiones Especiales De tus jugadores Favoritos O descubre nuevos jugadores Que rindieron A gran nivel El tema de las cartas El tema de los jugadores De alto rendimiento A mi por lo menos Me ha molado Me ha molado Muchísimo Chicos Muchísimo Bueno chicos Si muchos os preguntaréis ¿Pero qué han dicho De la Liga Máster? ¿Han dicho algo? Pues sí Han dicho Lo que más o menos Ya sabíamos La Internacional Champions Cup En pretemporada Será una de las novedades De la Liga Máster Un mejor sistema De negociación De traspaso Y licencias De más ligas Estos tres cambios Clave Te harán sentir En la piel De un verdadero Director técnico Vale Participa en la Internacional Champions Cup Antes del comienzo De la temporada Busca tu mejor once Decide tu estrategia Y ensaya tus tácticas De cara a la nueva campaña Luego pone Hemos mejorado El sistema de negociaciones Y la gestión del presupuesto Hemos añadido Una opción de reventa Y una opción de portería cero No sé qué será esto De forma que Una buena estrategia No es solo necesaria En el campo Sino también A la hora de dirigir El club Bueno chicos Pues no sé qué os parece No sé qué os parece O sea a mí Esto no me crea Ningún tipo de hype Sinceramente lo digo Porque el año pasado Fue lo mismo El año pasado Sí Añadimos torneos De pretemporada Lo mismo ¿No? Y Lo de licencias De más ligas Bueno Esto no creo que sea Una novedad De la Liga Master Sino que es una novedad De licencias ¿Vale? Una novedad De que Habrán licenciado Más ligas ¿Vale? Y gracias a esto Pues en la Liga Master Pues bueno Podremos ir a otras ligas O fichar jugadores De otras ligas Etcétera Y básicamente Será eso Entonces A mí me deja Con un sabor Un poco amargo ¿Vale? El tema de la Liga Master No sé vosotros Como lo veis Pero Pero este modo de juego Necesitamos una renovación Un lavado de cara De arriba a abajo Y esto No lo va Esto Vamos Ni de lejos Consigue Que 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 juguemos A la Liga Master O sea yo creo que con a mí Creo que con a mí Lo que está haciendo es Es que nos centremos En MyClub Que todo el mundo Juegue en MyClub ¿Vale? Que todo el mundo Se vaya a MyClub Juegue en MyClub Y nos dejemos el dinero ahí ¿Vale? Porque es que Liga Master Y MyClub La verdad es que Esto no es suficiente Esto no es suficiente A lo mejor Luego más adelante Nos sorprenden Y oye Y empiezan a sacar Novedades de la Liga Master En plan esto Esto Tal Cual Oye pues entonces Me callarán la boca Y guay ¿No? Es el único punto negro Que le puedo achacar A la información de hoy ¿Vale chicos? Así que chicos Esto es todo Espero que os haya molado el vídeo Un saludito Apóyame un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós